A la apertura de propuesta de la realización pública local ADQ-LPL-028-2019 correspondiente a la sesión de dos camiones con chasis para el rastro municipal de Teperlán de Morales, Jalisco Nos acompañan ahorita unos proveedores que llegaron hace ratito y los hicimos pasar porque escucharan la que está como quedó Siendo las 11.40 de horas del día 17 de diciembre de 2019 en la sala de juntas de la sesión de proveedores de Teperlán de Morales, Jalisco ubicado en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia centro de Teperlán de Morales, Jalisco y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la ley de compras gubernamentales en ajenaciones y contrataciones de servicio del Estado de Jalisco y sus municipios así como el artículo 163, 165 del reglamento de compras de bienes y contrataciones de servicio para el municipio de Teperlán de Morales, Jalisco se dio inicio a la apertura de propuesta de la realización pública local ADQ-LPL-028-2019 correspondiente a adquisición de dos camiones con chasis para el rastro municipal de Teperlán de Morales, Jalisco estando presente la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del comité de adquisiciones el ciudadano jovenal Sánchez Sánchez en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de la Tlán el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla presidente del Consejo de Estado de Rural Sustentable el ingeniero Víctor Manuel Padilla Padilla, presidente del Colegio Teperlán de Ingenieros Civiles de Jalisco, A6 la licenciada en contrariedad pública Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control el licenciado Salvador Hernández Cedillo encargado de la Hacienda Municipal y Tesoreo el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez asesor jurídico y vocal permanente de este comité de adquisiciones el ciudadano Fernando Clasencia y director de Procuraduría así como los invitados la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora el médico veterinario sostenista Ramón López Murguía jefe del rastro municipal y el ciudadano Diego Cabrera Torres auxiliar administrativo como área requiriente la bienvenida estuvo cargo de la regidora Norma del Carmen Orozco González presentando a los asistentes y solicitando al licenciado Fernando Clasencia en la lista de asistencia de las empresas participantes en la presente licitación quedando asentado que no se presentó ningún proveedor participantes en tiempo y forma según lo establecido en la convocatoria de las presentes bases conforme a lo establecido en el artículo 64 numeral 6 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenación y Contratación de Servidos del Estado de Jalisco y sus municipios siendo las 11.45 se dio inicio por terminar la sesión cumpliendo con lo estipulado en la calentización de la licitación ADQ diagonal LPL diagonal 028 diagonal 2019 informando a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo jueves 19 de diciembre de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de juntas de Procuraduría Municipal ubicado en el local número 7 de la central camionera y publicado en la página www.tepatilan.gov.amx diagonal Procuraduría diagonal licitaciones ¿Alguna observación al acta? ¿Se pasa hasta las dos firmas? Acá va ¿Ya van dos veces, eh? Oye, sabía buscarlo y estaba sentado y lo pasé de largo No, está bien No, está bien o ¡Chau! Sí fasten ¿No, está bien acrílicas con 5 7 7 10 11 11 Gracias. 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 Bueno, seguimos con la licitación ADQ diagonal LPL diagonal 028 diagonal 2019 para la decisión de dos camiones con chasis para el rastro municipal de Tepatira número 2, Jalisco. Perfecto. Vamos nominando lista, licencia. Ciudadanos, Madre Carmen, Álvaro González. Ciudadanos, Juvenal Sánchez Sánchez. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. La licenciada contrariedad pública, Célia Carranza de la Moral. Presente. Licenciado C. Mauricio Vargas Gámez. Presente. Ciudadana, María del Carmen Gallegos de la Moral. Presente. Licenciada contrariedad pública, Salvador Hernández Estadillo. Perfecto. Ahí válidos los acuerdos. Tomen. Comentarles, no tuvimos ningún proveedor que se anotara, que venía a participar, entonces damos la vuelta a levantar el acta, que nadie se presentó. Muy bien. Muchas gracias. Ahorita le elaboramos el año. Muy bien. Gracias. Gracias.